¡Atención todo el mundo! ¡El ba... ¡No, no, 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 no! ¡Mete a la mierda! ¡Fuera, largo! ¡No quiero a... todo el mundo! ¡Déjalo conmí! ¡Mañana tienen trabajo que hacer! ¡Esa es sí! ¡Mierda de colonel! ¡Coronel! ¡Sí! ¡A él es a quien quiero! ¡Aunque ese! ¡Ese tópico también me vale! ¡Sí! ¡Tú me vales! ¡Tú! ¡El capullo que está conduciendo nuestro coche y matando a mis hombres! ¡Cabronazo! ¡Escúchame! ¡Con que sigues conduciendo y espiando como vivimos! ¿Qué? ¿Qué te parecemos? ¡Seguro que piensas que somos unos tiranos! ¡Incluso bestias! ¡Y tú eres una especie de héroe! ¡No! ¡Liberando a los oprimidos junto a esa... ¡Jul! ¡Esa bruja! ¡Pero veo que no eres un completo idiota! ¡En el fondo lo entiendes! ¡Claro que lo entiendes! ¡No hay otra! ¡El hombre es una bestia! ¡Una bestia! ¡Si dejas campar al hombre a sus anchas, se dedica a matar! ¡Si eliminas el freno del poder y la ley, impera la ley de la selva! ¡Todo acaba siempre en un baño de sangre! Tiene que haber poder, tiene que haber ley, orden, creencias, civilización... ¡No lo ves! ¡Porque sin ley y sin Dios, todo vale! ¡Siempre que me traen a un nuevo esclavo, es un salvaje total! ¡Ahora viven en jodidas cuevas! ¡Lo han olvidado todo! ¿Y qué les espera? La vida de un simio apriento, un atajo de críos malnutridos y la muerte a manos de un demonio. Yo les he dado un propósito. Trabajan, sirven, construyen. ¡Han construido una civilización! Si tú quieres destruirla, hijo de puta, destruir mi civilización. ¡Montad de mierda que te dé! ¡Ya me entiendes! ¡Disfrutan el coche mientras puedas! ¡Voy a tomar mi brazo! ¡Voy a tomar mi », ¡Han propagación! ¡Zlogor, trajo y al apetito! ¡J trafficking, малыш! ¡Ahora sí! ¡Voy a tomar mi brazo! ¡ToFule! ¡Y árde que te gusta! ¡No! ¡No! ¡Si вой un muerte! ¡Suscríbete! 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 ¡El híjoputa está aquí! ¡Se ha cortado el cabrón! ¡No! Tranquilo, no dispares, hombre. ¡Me vindo! ¡Gracias! 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 ¡Atención todo el mundo! ¡El barón está a punto de hablar! ¡Atención todo el mundo! ¡El barón va a hablar! Vamos a tener una conversación adulta, caballeros. Así que alejad a vuestros tribales de las radios. ¿Ya? Bien. Ha llegado a mis oídos Es que Trilero va diciendo por ahí que yo no debería haber quemado a Sudoroso. Que el tan Sudoroso era un buen tipo y que yo exageré por no sé qué tontería que inventamos para los rivales. ¿Qué más da si se emborrachó y se meó sobre la gama sagrada delante de los esclavos? Bien, acabo de sacrificar a Trilero. No he tenido elección. A aquellos a quienes os pedía algo, podéis cobraros vuestras celdas con su esposa. Vale mucho. Para evitar más incidentes como este, voy a deciros algo importante, sobre todo a los nuevos. Decidme, ¿por qué nos obedecen los rivales? Tal vez, ¿por qué nos temen? En parte sí. Pero el miedo al hombre no es algo absoluto. Cuando tu vida es tan miserable que no tienes nada que coger, te empiezas a albergar pensamientos rebeldes. Aunque seas el más insignificante de los rivales. Y podemos tolerar etno. No podemos. Precisamente por eso los rivales deben tenerte. Fe en las fuerzas supremas que conforman el mundo. Que hacen del amo, el amo. Y del esclavo, el esclavo. Es el desierto, el mismo universo, y no un hombre armado, quien ha creado y mantiene este orden mundial. El poder que se sustenta únicamente en las bayonetas, muere inevitablemente ante ellas. Pero el poder que se apoya en las bayonetas y en la fe, es eterno. Esto es algo que no debéis olvidar, caballeros. Es la razón por la que os animo a matar a cualquier esclavo que no adore la llama sagrada. Puede que sea una pérdida, pero sin duda vale la pena. Recordad, esto es lo que quiere la llama sagrada. Lo que quiere el universo. Y quiero asegurarte de que no haya más malentendidos a este respecto. Descarte, el varón no ha hablado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!